Esta semana, Lucia Méndez presenta... Todo el mundo me había pedido hoy entrevista a Adal, entrevista a Adal y en realidad nosotros habíamos tenido pues un distanciamiento muy serio que nos habían preguntado... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te peleaste alguna vez con Roxana Castellanos, con Mauricio Castillo, Eduardo España o Gaby Platas? Para mí, Big Brother fue de las peores cosas que me pasaron. Cuando él me dice eres un empleado, yo agarro y le contesto pues la mayoría somos empleados y no sé qué, Tata, le dije... Yo tuve un papá alcohólico. Bueno, no funciona, no funciona. O sea, eres inestable en el amor. Eres inestable de subir, bajar. No voy contigo, me caso. No, pues me voy, ando con otra, pero creo que sí te quiero. No, pues regreso, me vuelvo a casar y me vuelvo a divorciar. Jordi, ¿qué onda? No es lo mismo dos personas, lo que cada quien piensa y la relación que saben que tuvieron, que cuando entran otras dos personas y empiezan a decir, pues yo creo que tú, yo creo que él... Tú decías hace ratito, ¿no? No, es que cómo es posible, en qué cabeza cabe. Pues en la cabeza de alguien que quiera intentar el amor hasta el final. Lo más que pueda. Y así es como lo hizo. Un chico que se llama León de Vivar. Es impresionante todo lo que sabe y todo lo que ha estudiado. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, sí, sí creo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.